Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose con el gameplay de Assassin's Creed 3, la tiranía del rey Washington Bueno, nos habíamos quedado en que justo habíamos hecho un ataque a la pirámide de Washington que está por allá Y encontré este cofre por aquí, me emboscaron como siempre, parece que en cada cofre que voy voy a ir una emboscada o algo así Y la cuestión es que había esta espada que dice que es una réplica muy parecida a la que usaba Washington o algo así Está bonita y creo que la voy a usar en vez del Tomahawk, solo para cambiar, para variar simplemente Y siempre hemos variado con las anteriores armas, porque antes usábamos lo que era el Tomahawk gigante, ese grandote Bueno no era un Tomahawk, era como un palo, después hubo un hacha de guerra y sería la siguiente espada que sería en este nivel Entonces vamos a usar la espada en vez del Tomahawk para variar y vamonos al siguiente lugar que no sé dónde está Vamos con el águila, que es muy importante acá el águila Ah no molesten, está jorobando la vida Vamos a agarrar, acá Hola Les di comida, no sé de dónde pero les doy comida Vamos a ayudar a la gente, mira estos, mira estos chistones Hola Adiós Adiós Eso Eso ¿Qué más quiere? Quítate Pérenle, pérenle ese Ahí está ya A huevo Sigamos con la aventura Vamos a ver hacia dónde vamos ¿Qué es lo que toca en la siguiente misión? Ya no tengo idea ¡Madre! ¿Pero cómo me miran tan fácil? Tremendo, tremendo esquive que le metí con roll No, espérate wey Porque, a la vez, ¿dónde perecí el caballo? Como el zorro wey Salta nomás abajo Ay no mames Estaba cerrado el camino ¿Cómo es que me miras? Quítate wey Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamonos al siguiente parte Vámonos al caballito Si es que molesta Ah, la ve Ah Mi caballo wey Vamos al arbolito Y después al techo Ataca a la cabrana Y libera a los prisioneros Vamos a aprovechar eso Ahí ya les voy Vamos a cambiar ahí En lo que está Al oso Pero también ¿Qué pedo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué chingado? Se desapareció la cabrana No mames ¿Qué mamada? Si estoy viendo a salvarlos Y de repente desaparecen Eso sí es injusto totalmente Bueno, ni modo Vamos entonces a caer a la misión Que parece que está abajo Así me aterrizo Bueno, no leí el título de la misión Maldita sea Le di de frente Bueno, ni modo A ver A la causa La verdad Nunca había presenciado algo Como lo que hiciste antes Un hombre de recursos como tú Podría ayudar al pueblo Mi objetivo es acabar con Washington Lo demás no me concierne Nunca derrotaremos a Washington Sin contar con el pueblo de Nueva York ¿Y qué es lo que quieren? Se mueren de hambre Ganaremos su apoyo Si les damos de comer Sin embargo Toda la comida La controla John Fitzwilliams John Fitzwilliams ¿Quién es ese? Es el funcionario más corrupto De una ciudad totalmente corrupta No, pues De Perú Mostrármela Y lo seguiré hasta sus reservas de comida No, pues es peruano Seguramente bien corrupto No Típico, ¿no? De los políticos corruptos Pero a ver Bueno, a ver Como que yo Paso de Desapercibido Con tremendo traje Con lobo Pero mira Qué realismo de fruta Es una textura Puesta No, no, no Habla Acá ¿Es ese? No hallarás A un chupasangre mayor A este lado Del Atlántico Por no decirle otra cosa Vende la comida A precios hinchados Y se queda con la diferencia Parece El limón Seguramente Asumir limones Solo me importa Hacerle llegar comida A la gente Por eso está 50 soles El kilo Seguro hubo un huayco ¿No? Imagínate Ya se murió ¿De qué hago? Lo persigo Lo mato Tengo que perseguirlo Tengo que ir por lugares Donde no me detecten Tampoco los guardias Porque Acá siempre estoy En autoridad A ver A ver ¿Qué pasa? Acá lo malo De Assassin's Creed 3 Es que tienes que estar Viendo siempre A tu objetivo Cosa que si pierdes De vista Demonios Si lo pierdes De vista Simplemente Puta Ya me vieron ¿Cómo me vieron? Pero ¿Cómo es que me miran? Mátenlos Pichos lobos Bondeados Mejor Ahora ¿A dónde puedo ir? Acá No for over Mira el otro Como que Dio que lo maté A su Al soldado No pues Todo normal Vámonos aquí Tengo que ir a otro lugar Carajo ¿Quién me mira? Madre Es un marido De ese tipo No le puedo silbar Espero que nadie Me haya visto Qué suerte Que me grito Porque si no No lo veía ¿Qué fue? ¿Por qué lo está persiguiendo? ¿Qué hizo ahora? Seguro le han robado Algo le han hecho Oh shit Bájate de ahí Ahora Cállate Oh, le disparó Lo mató Seguramente Seguramente le había robado Algo Le disparó Simplemente Creo que va a entrar ahí Si me das un trato especial Si me das un trato especial Ah, no mam La cogo Ah, la cogo Esa zanahoria Chiquitita Se me hace que va a entrar Se me hace que va a entrar A algún lado Ahí era ¿Ves? Si que ya tenía pinta De que iba a entrar A alguna fortaleza O algo así Creo que esa es la cárcel O no Un carruaje Ahí está adentro ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que matarlo? ¿Tengo que robarme Ese carruaje tal vez? Creo que tengo que robarme El carruaje Bueno, entrar con sigilo Volando como loco Hay varios ahí Pucha, que estoy Muy lejos Tendré que bajar rápido Y volverme a... ¡No! Ya llegué Ya, por gusto, perro Ah, no mal ¿Y este negro o qué? ¿Tú? Sí, tú No estaba haciendo nada Thomas Jefferson Necesita llevar este carro De comida a la gente hambrienta ¿Para qué? Para darla Te loco ya ¿Comida para los hambrientos? Cuenta conmigo Busca unos amigos Nos llevaremos tantos carros Como podamos Me imagino Que tengo que volarme a todos Mata a Fitzwilliams Y que te deten Espera, ¿Tenía que matarlo? ¡No lo maté! ¡Shit! ¿Ahora qué hago? Seguramente tengo que protegerlo Unos barriles al fondo Estos idiotas van a aparecer acá Tal vez puedo Atacarlos de lejos Me imagino A ver, pues Ay, no le pegué ¡Ah! Ahí viene a la derecha ¡Ah! ¡Qué pedo con él te me... ¡Súbele! Este idioto... ¡Sube, sube, sube, causa, sube! Te voy a esperar Ven, ven Ya, listo Te toca Eso Ay, ¿Por qué lo esquivas? Debería matarlo Bueno, ya Muérete Me llevo esto Por si acaso Ah, ah Son cuatro ¡Chistoso! ¡Caramba! ¡Ah! Mucho de moro ¡Anda! ¡Anda! ¡Eso es! ¡Oh, oh! ¡Sí, yo sé! ¡Ah! ¡Oh, cómo no se murió! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ya está más de la mitad del carro! ¡Casi ya! ¡Ah! ¡También! ¡Ah! Tengo que ponerle la espada Porque la espada es lo que quiero usar justamente Y... En vez del lobo Me pondré nomás eso Porque el lobo no lo viene No lo necesito ahorita El águila es el importante Siempre aquí Acá hay un cofre Voy a... A ver si me deja Dame tiempo Déjame agarrarlo No sé si ese ya lo agarre Permanece en la zona No voy a aguantar No dejes que le salga el carro Que haya por debajo del 50% ¡No, pues! ¡No! ¡Desincronizado! ¡Abre el puto co! ¡Abre el cofre! ¡Vivo! ¡Ay! ¡Se demoró mucho! No, ya, animo Lo dejaré el cofre Pero al menos Como me resetea un poco Ay, me reseteé del todo ¡Ah, madre! Bueno, ya Ni modo Bueno, ya sabemos Que es lo que va a pasar Y al menos Con eso ya No voy a agarrar el cofre Ahí están los barriles Esos con los que quieren Hacer explotar Voy a intentar agarrarlos Desde acá arriba ¡Ahí les voy! Pero uno desapareció O retrocedió ¿Qué fue? ¿Qué fue con ese tipo? La verdad es que Cállate ¿Cómo no te mueres? Casi Ahora sí me dejaron matarlos Ahí Caramba, ¿por qué lo agarras a él? Yo quiero la pistola ¡Ay! Ahí a los dos Eso A los dos ¡Ahí! ¡Estoy en apuros! ¡Cuál de aquí! ¡Ya sé! ¡Cuál de la espada! ¡Eso! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Puta! ¡Qué atravesada! ¡Vamos! Ya está por debajo Ya de la mitad ¡Ah! ¡Ah! Ya lo dejé Fusil ¡No! ¡Vamos rápido! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Tremendo cabezazo! ¡No! Espérate Déjame cambiar a la pistola No, acá ¡Demonios! Son demasiadas opciones ¡Ah! ¡No! ¡Eso! ¡Toda la cara! ¡Ah! ¡Este se dejó Se dejó pegar ¡No, no! ¡Ah! Déjame cargar ahí ¡Demonios! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Carga, carga, 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 carga! ¡Ah! ¡Carga la otra pistola! ¿Listo? Bueno, creo que justo lo hice por Por arriba del 50% A las justas, ¿ah? No sabía si saldría de ahí con vida Pero no me había divertido tanto esta semana ¡Tomas Jefferson, amigos! Agradecedle esto al señor Thomas Jefferson ¡Tomas Jefferson! ¡Aguau! Unas zanahorias Y ya se ha ganado su lealtad ¡Pero qué buena zanahorias ¡Uy! Bueno Alimentando a las masas ¡Ah! Ok, así se llamaba el título Eh... A ver X X ¡Ah! A ver Yo pensé que hice al más ¡Ah! ¡Uy! ¡Fue! ¡Fue! Vamos a la siguiente misión Y como para ver ¿Qué es lo que sigue? Yo creo que sí Tal vez nos demorezamos un poco más Pero ya No hay problema Acá de paso vamos a alimentar esto chistoso ¿Qué es lo que es? ¡Uy! ¡Casi me ha caído! ¡Ah! Chistoso ¡No puedo creerlo! ¡Comida! ¡Uf! ¡Ah! ¡Y se bulla! ¡Ay! ¡Lancé mis labios! Ok ¡Vámonos! Vamos ¡Súbele Conor! Bueno Ratojaqueto Ratojaqueto ¡Súbele! ¡Súbele! Está cerca la misión Vamos a adelantar un poco con eso Espera que ¿Dónde está? Acá abajo ¡Caramba! Déjate caer Eso ¡Ah! ¡Qué es! Paso a paso Vamos a ver Pasito a pasito Ahora la causa Ya les di comer ¿Qué ha pasado? Mi amigo Paul Revere Desapareció hace tres días Si lo conocemos Este soldado Acaba de confirmar también La desaparición de su mujer e hijo Lo siento Revir era un hombre capaz y valioso Trataba de deshacerse de los casacas azules Barrio a barrio Se ganaba la confianza y el apoyo de la gente Yo asumiré la tarea de Revir De unir a la ciudad Si los ciudadanos se nos unen Sustituiremos a Washington por un nuevo líder Este país debe ser guiado por el pueblo Bueno si tienes razón pero Bueno a ver Vamos a ver de qué va Crea desorden civil Ok Eso es más fácil Que hacer Y este ve Qué pedo ¿Qué pedo con este güey? A ver Dice que era desorden civil Ok ya te entendí ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno en vez de la pistola Bueno aquí Hola Mentira ¡Dios! ¡Ya! ¡Hala verga! ¡Vamos a verga! ¿Y ahora qué tengo que hacer ahí? Mira, mira cómo pasa la defensa ¡Hala mierda! ¿Esta cosa qué? Ah destruy ¡Hala! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Ah! ¡Me está pegando! ¡Pucho tomar! ¡Oh mierda! Espérate que necesito el águila Necesito un montón de cosas ¡Ah! El águila Acá Por el momento ¡Uy casi! Casi no lo cuento Espera que voy a sacar mi espada Aquí acá Eso Alguien, alguien Acércate ¡Ah! ¡Ah! Algún enemigo Que quiera ser buen samaritano Para Colgarlo ¡Tú! ¡Venga! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¿Y ese me que? La verdad ¡Maldita sea! ¡A la verdad! ¡Ya me fue! El orador ha muerto ¿Qué? ¿No tenía que matarlo? El orador ha muerto ¡Ah! ¡Me morio! ¡Ah! Eso es ¡Déjense querer! ¡Ah! ¿Dónde aparecen tantos? ¡Vámonos! Eh... ¿Hacia dónde? No sé Debe aparecer por algo por ahí A ver Vamos a ver en el mapa ¡Ah! ¡La shit! Ahí montó ¡Ah! ¿Pero cómo se movía? Acá ¿Qué es esto? Asesina al oficial De las casacas azules A ver Vamos ahí Vamos a ver ¿Qué? 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 Tarea fallida El orador ha muerto No entendía muy bien A qué se refiere con esa No entiendo muy bien ¿A qué se refiere con eso? Bueno Ni modo Ya la hice No salió como quería Pero Ahí está O sea La cuestión es hacer Todas esas misiones No importa que se repita Lo más que se pueda ¿No? Para causar un desorden civil Como dice ¿A dónde crees que vas? Me ayuden No lo dejéis Escambar Creo que puedo darle ¡Aaah! Bueno Yo creo que si mato soldados También Sería fácil ¿No? Hacer desorden civil Estos chostosos Mira, mira Lo mato otra vez Idiota Ya muere A la arca Se me muero Vámonos A ver Acá hay otro orador ¿Qué tengo que hacer? Tal vez solo tengo que pegarle Sí, solo tenía que pegarle ¿Ves? Ah, ok Ya Listo Hice de todo Un poco Y parece que con eso Se finaliza la misión No es necesario Llenar la barra Me imagino, ¿no? Porque ya Ya me cortó Todas las misiones Lo bueno del águila Es que te permite A Avanzar Por un montón de puntos De forma grande Y no No es tan molesto Es como Muy parecido al gancho Del Assassin's Creed Syndicate Solo que Prefiero sinceramente La isla Porque Pues el águila Avanza Con más facilidad Que como Como si fueran otras Mira, acá hay un cofre Y seguramente va a haber Una Emboscada O algo así Me imagino A ver Espero que no Ahí va Me parece que no Y con eso Yo lo voy a terminar Voy a llegar ahorita Al punto Para ya terminar Esta parte del video Caramba Ok Ahí va uno Y el otro ¿Dónde será? Acá Abajo también A ver ¿Qué habrá en este cofre Número 20 50 Así A ver Esta masa De hierro Resulta Útil De tal Ah, mira Tremendo Ah, la shit Tremendo una cosa A ver Ah, no, espera Ya la tengo en la mano Ah, la shit Mira esta huevadota Ah, la mierda Tremenda punta Para darles Parece como La parte de atrás De la culata De una pistola Con una puntaza Ahí Bueno, ya Listo Llegamos ahí A la parte final Para ver ya Seguramente En el siguiente video Ya se acaba todo Ok A ver Seguro va a aparecer Allá arriba Como un rey Que se deja querer Por todos Sus súbditos Y son un montón De gente Ciudadanos De los Estados Unidos Vengo ante vosotros Con humildad Al estar mirando Esta vasta tierra Veo el sufrimiento De vosotros Sí Sufrimiento Y la lucha Por una vida mejor Un futuro mejor Un futuro mejor Un América mejor Todos vosotros Os sacrificáis Os esforzáis Por este gran país Por la libertad Y con humildad Os digo Vuestros sacrificios Me inspiran No serán en vano Pero para que querías Una pirámide O sea No entiendo Sé Que esta vida Es difícil Los estragos De la guerra La falta De alimentos El crimen El lastre De los asesinos Sediciosos De Jefferson Pero nosotros Tenemos una meta Más alta Que nos unirá Y nos alzará Sobre estos nimios Contratiempos Para nosotros Erradicar a estos rebeldes Será el anticipo Del festín Que se avecina Cuatro millones A lo que hoy en día Es millones de millones Miles de millones Reunimos enormes ejércitos Y creamos poderosas armadas Pronto marcharemos Sobre nuestro siniestro Gran enemigo Inglaterra No mames Invadiremos sus costes Y regaremos nuestros campos Con su sangre Los huesos ingleses Acabarán siendo harina En nuestros molinos Y sus ciudadanos Serán nuestros esclavos ¿Qué pasa con la gente? Mira ese teletransporte Os beneficiaréis Del sudor De sus esfuerzos Nuestra nación Se alzará al lugar Que le corresponde Por encima de todas El reino más soberano Los Estados Unidos Y América No, pues estaba loco Ahí se loqueó Bueno, obviamente sabemos Que eso no pasó En ningún momento Pero Eso es lo interesante Y lo loco Que lo ponen A Washington Por el poder Y bueno Entonces Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed La tiranía del rey Washington Assassin's Creed 3 La tiranía del rey Washington Ya saben Si desean más Denle like Compartan el video Comenten ahí Si desean más Desean más Desean más Con el lobo El oso Y el águila Y obviamente Compartan el video No, suscríbanse Si no están suscritos Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao Despídete pecando Con un bailecito A ver Ahí Eso Eso Con un bailecito De cerquita todavía Me cambio de cámara Cambio de cámara Ya no le sale Ya no le sale Más o menos Bueno Nos vemos Chao Chao